Bienvenido, doctor Caro, a exitosa Perú. Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? ¿Hasta dónde podría llegar la responsabilidad si se le encuentra responsable de Repsol? Sí, en este caso, evidentemente, la Fiscalía recién ha iniciado una investigación preliminar para recoger la prueba fresca, la prueba inmediata, en torno, digamos, a este derrame lamentable de petróleo en el mar. Entonces, en una primera instancia, la Fiscalía tiene que evaluar cuál es el grado de impacto o del daño ambiental acaecido, y para ello se recurre a la actividad pericial, que por un lado realizará tanto el OEFA, el Organismo de Eficialización Ambiental, que tiene su propia competencia por imponer las cuentas que correspondan, y por otro lado, también los peritos del Ministerio Público. El factor del daño es fundamental porque eso es lo que diferencia un ilícito administrativo de un delito. En la vía administrativa, como ya adelantó el ministro ayer, las multas en el sector hidrocarburos pueden llegar a 30.000 UITs, lo que en la práctica implica 138 millones de soles, entonces es el máximo. Pero en la parte penal, para que haya delito, se requiere acreditar un daño potencial o real, y es ahí donde la Fiscalía se tiene que enfocar, y luego eso, confrontarlo, digamos, con lo que son las posibles responsabilidades, si las hubiera, de parte de la empresa. Entonces, porque a nivel de lo que es la empresa, pueden haber suscitado varios supuestos, ¿no? Puede haber esto sido un producto de un hecho fortuito, puede ser un hecho negligente, o puede ser un hecho doloso. La ley penal no sanciona lo fortuito, solamente sanciona el delito de contaminación, cuando se comete por culpa o negligencia, con pena hasta tres años, y si estamos hablando de una acción dolosa, la pena puede llegar hasta seis, con agravantes, por baños a la flor, a la fauna, o si es que, por ejemplo, como ha adelantado un medio periodístico, de pronto la empresa no ha sido, digamos, totalmente veraz al declarar inicialmente de que solamente se había partido menos de menos de un barril, cuando al final serían seis mil. Esas son circunstancias que pueden agravar la acción, y evidentemente el fiscal ahí en su momento tendría que identificar quién es la persona encargada de la gestión del riesgo ambiental dentro de la empresa, ¿no? Ya la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que en delitos ambientales no son responsables ni los accionistas, ni los directores, ni la alta gerencia, sino el área correspondiente a lo que es la gestión ambiental, donde tendrá que investigarse si ha habido un acuerdo luso o negligente, como mencionado. Muy bien, y los precedentes también cuentan hace nueve años justamente también en este sector dos, donde se ha suscitado este hecho lamentable del derrame de petróleo, también Repsol, también hubo un derrame de crudo, y también dijeron que fue un incidente pequeño, también dijeron que fueron tantos barriles y fueron más, también se les chapó, se les agarró la mentira, y se les impuso una deuda, una multa muy alta. Sí, evidentemente los precedentes, sean administrativos o penales, en el caso, pueden tomarse en consideración al momento de medir la sanción, tanto penal como administrativa, en caso correspondiera, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que analizar, evidentemente, en el marco ya de lo que significaría la investigación preliminar que tiene que llevar adelante la fiscalía. El caso Rocibe está empezando, y yo creo que es la etapa más dura, porque se tiene que recoger la prueba, y evidentemente los deberes de saneamiento, o los deberes, digamos, de mejoramiento del ambiente, los tiene que realizar en este momento la empresa, es su deber, tiene que desplegar todos los recursos necesarios, aplicar los protocolos, para disminuir y eliminar de ser el caso el impacto ambiental que se ha suscitado. Una última consulta, así como la corrupción, es un tema muy delicado, y el mundo va hacia eliminarla y sancionarla fuertemente, los delitos de contaminación, de ataque al medio ambiente, ¿son también así? ¿El mundo está pendiente de cuidar el medio ambiente? Sin duda que sí, yo creo que hay una visa pasiva en torno a lo que es la posible responsabilidad de las empresas por estos hechos, pero acá en el Perú la justicia penal ambiental todavía es de la justicia en materia de anticorrupción o antilavado, es bastante fuerte en el sentido de que los fiscales, digamos, les pidan todas las herramientas que establece el Código Procesal, hacen allanamientos, eventualmente piden presiones preventivas, ese tipo de cosas no se ven en el ámbito de la justicia ambiental. Creo que pese a que estamos hablando de hechos gravísimos, no solo este, sino en general, los fiscales y los jueces no son suficientemente todavía severos en la aplicación, digamos, de las medidas que se pueden imponer. Recordemos que cuando hay un daño ambiental, más que pensar en el individuo, hay que pensar en la empresa. Las empresas son las que tienen la carga de la gestión ambiental y, por lo tanto, el hecho a veces de perseguir individuos, perseguirlos penalmente no soluciona el problema. Por eso es que la ley prevé las llamadas consecuencias administrativas contra la persona jurídica, las consecuencias accesorias en el artículo 105 del Código Penal, que puede implicar incluso la aplicación de medidas cautelares para paralizar una actividad contaminante. Incluso ya hay un proyecto de ley a nivel del Congreso para incorporar a las personas jurídicas como sujeta ya a esa acción penal en el marco de la famosa ley 3424, responsabilidad de la persona jurídica actualmente. Claro, eso es lo que debería hacerse, ¿no? Porque no solamente que recaiga la responsabilidad en el que ha hecho la gestión de riesgo, porque ahí la empresa, muy bien, muchísimas gracias, ha quedado clarísimo, y esto va a ser una prueba de fuego porque se está mirando, ha suscitado la reacción pública, mediática también, y ¿por qué? Porque ha sido en Lima, porque esto pasa en otras partes del país, pero ha sido en Lima. Muchísimas gracias al doctor Carlos Caro, abogado penalista que nos ha puesto en contexto cuáles son las implicancias penales y que podrían acarrear. Muchas gracias. 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 Gracias.